¿Qué haces, señora? ¿Encargándome de la comida del señor, Lucía? Deje ahí, por favor. Yo ya tengo lista la comida para el señor. Así que no se moleste. No, no es ninguna molestia. Y no te preocupes, no importa lo que tú hayas hecho. Quiero consentir a mi esposo con esta ensalada. Usted apenas acaba de llegar. Así es de que no conoce cómo se maneja la casa. Soy la esposa de Jorge. Y yo soy la encargada de esta casa. Y eso incluye la cocina. Así es de que, por favor, retírese. ¿No puedes dirigirte a mí de esa manera? Ah, no. Oh, perdón. Pues entonces va a tener que hablar con su esposo. Ahora, si nos permite, nos vamos a encargar nosotras las que sí sabemos. Gracias, Lorena. Regresa estas naranjas a su lugar y... Esto lo tiras a la basura, no sirve. Al señor se le va a servir lo que yo dispuse. Sí, señora Lucía. Lucía es una altanera, Jorge. Ya no te preocupes por ella. Ella está encargada de todo para que tú no tengas ningún pendiente. Deja que ella se encargue de los asuntos del hogar. Tú eres la señora de la casa. Tú eres la reina del castillo. Es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por lo menos que no entre a nuestra recámara con el pretexto de que va a acomodar tu ropa y pase así como Pedro por su casa, ¿no? Sí, bueno. Sí ya tiene esa confianza porque tiene muchos años trabajando aquí. Ella fue prácticamente la que me crió. Compréndeme. Tienes razón. En realidad no es tan importante. Solo por lo menos pídele que no me conteste de la manera en que lo hace. Te lo prometo. Bien. No te exageras cuando dices que vives en un castillo, tía. Tu casa está de mega lujo. Ay, hijo. Venimos a visitar a mi hermana, ¿no? Para andar de fijados. Sí, tía. No lo regañes. No se lo tomo mal. La verdad es que sí. Sí me siento como una reina. No tanto por el lujo de la casa, que sí, sí está muy bonita, pero la verdad es el trato que Jorge me da lo que me hace sentir así. Y no me puedo enojar con este niño porque es mi sobrino favorito. Y tú eres mi tía favorita. ¡Mario! Mi amor, mi amor, qué bueno que llegas para que saludes a mi hermana y a mis sobrinos que vinieron a vernos junto con mi mamá. Sí, qué bueno. Como siempre es una agradable sorpresa encontrarlos en mi casa. De ninguna manera queremos molestar, Jorge. Es solo que extrañamos mucho a mi hija. Y cómo no extrañan a mi tía. Sí es bien chida y la adoro. Y tú eres un barbero de lo peor. Pero yo también te adoro. Oye, mi amor, estuviste muy serio con mi familia. Espero que de verdad no te haya molestado su visita. No es que me moleste, es que primero me encuentro con tu madre y luego me encuentro con toda tu parentela. No sé, no me termina de gustar que estén aquí cuando yo no estoy. Así que te pido que trates de no tener visitas cuando yo no estoy, ¿sí? Mi amor, pero estamos hablando de mi mamá, de mi hermana y mis sobrinos. Sí, lo sé, pero... No me gusta que estén cuando no estoy. Y aparte de tomándose confiancitas, te lo pido por el bien de nuestro matrimonio. Jorge, no entiendo cómo es que eso le haría bien a nuestro matrimonio. No quiero separarme de mi familia. Yo no te quiero separar de nadie, mi amor. ¿Me lo prometes? Porque lo que me estás pidiendo es que no los vea. No, te pido que no los veas cuando yo no estoy. Pero está bien, para que veas que lo único que me importa es nuestra felicidad. Te permito que tengas visitas y que vayas a ver a tu mamá cuando tú quieras. Gracias, mi amor. Qué bueno verte, Marion. ¿De verdad? ¿Sigues igualita? Ay, y tú igual de ocurrente que siempre, ¿eh? Me haces reír mucho con las cosas que dices. No pierdo la chispa desde que somos chavos. Nos llevábamos tan bien, Marion. A mí me encantaban cuando fueron novios. Braulio siempre fue muy buen vecino. Sí, ma. Braulio es mi ex, pero ahora somos buenos amigos y nada más. Y me dio mucho gusto volverlo a ver. Pero yo amo a mi esposo y Braulio, a su prometida. Así es. Y qué bueno encontrarte aquí, ahorita que vine a saludar a tu mamá. Pensé que estabas enojada conmigo porque me eliminaste de tu perfil. Ay, no, no, no te eliminé. Sabes que más bien cerré mi perfil definitivamente. ¿Y por qué lo hiciste, hija? Porque ya me había aburrido, ma. Pero después abro uno nuevo y ya. Ay, es una llamada de tu hermana. Voy a contestar a la recámara. Hasta luego, Braulio. Hasta luego, señora. Un gusto verla. Igual. Bueno, pues yo me retiro. Te acompaño en lo que mi mamá se desocupa. Súper. Bueno, vamos. Pues me avisas cuando vuelvas a venir para vernos, ¿no? Y ponernos al día. Sí, claro, claro. Te mando un chaquillo y nos saludamos. Me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto a ti también. Sí, bueno. Viene, toma. Ay, me gustó de verdad. ¡Mario! Jorge, mi amor, ¿qué haces aquí? Vine por ti para irnos a la casa y mira cómo te encuentro. Tengo una acompañada de tu ex. Esto no es lo que te imaginas. ¡Cállate! Braulio, por favor, yo hablo con mi esposo, ¿sí? Está bien, Mario. Con permiso. Nos vamos de aquí ahora mismo. Mi amor, por favor, cálmate, ¿sí? Déjame despedirme de mi mamá. ¡Te digo que nos vamos ahorita! Jorge, me estás lastimando, Jorge. Espérate, mi amor, por favor, cálmate. No está pasando nada. Jorge, por favor. ¡Me estás lastimando, Jorge! ¡Te lo mereces! Como ya no podías comunicarte con tu ex por medio de tu perfil, se te hizo perfecto encontrártelo en casa de tu mamá para que yo no sospechara. No, Jorge, no es así. No vas a negar que estabas con tu ex. No, no, pero yo fui a ver a mi mamá. Braulio llegó después porque es su vecino. ¡Ah, qué casualidad, ¿no? Pues sí, sí es una casualidad porque yo estaba ahí y Braulio llegó después. Y no me hables como si yo estuviera ocultando algo porque no es así. Tú desde siempre sabes que Braulio fue mi novio cuando tenía 16 años. Sí, con el que te la sigues pasando muy bien y besándote muy acaramelada, valiéndote que tienes esposo. No, Jorge, por favor, escúchame. ¡No quiero escucharte! ¡No quiero ni verte! Me voy a dormir en otra habitación. El señor me avisó que no va a dormir en su recámara, va a dormir en otra habitación. Así es de que vengo por su almohada y por su pijama. O sea, que sigue enojado, fuera de sí. Pues no lo sé. Yo solamente obedezco órdenes, como siempre. Jorge no me escucha. No me cree y yo necesito que me perdone. Acaba de cometer el más grave error de su vida. ¿Por qué me hablas así? Ya lo sabrá, ya lo sabrá. Ya lo sabrá.